Muy buenas a todos ciudadanos y bienvenidos a Ocaris. Hoy os quiero hablar del combate en Dungeons & Dragons, así que este va a ser un vídeo corto, va a explicar los cuatro puntos más importantes, así que no me quiero liar más, vamos allá. Pero antes de empezar, como siempre, os quiero recordar que os suscribáis a mi canal, le deis a la campanilla y que me sigáis en mis otras redes sociales, así que, ¡a por ello! Os encontráis en unas ruinas abandonadas donde os han dicho que hay ciertos secretos, incluso algún objeto mágico. Pero hasta ahora no habéis encontrado nada más que alguna trampa. Y ya está. Algún esqueleto de algún antiguo guerrero muerto, pero ya está, no hay nada más. Excepto que al girar la curva, al fondo del pasillo, encontráis una puerta cerrada, pero que por el umbral parece que atraviesa un poco de luz. Además, escucháis el crepitar del fuego a través de esta. Así que decididos, como buenos guerreros, os acercáis, abrís la puerta y os encontráis en una sala inmensa. Hay un fuego grande en medio de esa sala que ilumbra todo. Y entre este fuego, percibís unas sombras, tres o cuatro sombras. Así que vuestro Tancho Master dice, ¡Tirad iniciativa! Así es como empieza una batalla en D&D normalmente, tirando iniciativa. Pero es que antes tenéis que saber dónde os vais a poner. Os voy a poner un ejemplo. Este mapa que veis es el Battle Map. Aquí es donde vais a realizar la batalla. Así que lo que primero hacéis es os posicionáis. Cada cuadradito blanco que veis aquí son cinco pies de movimiento. Pero vosotros os ponéis en unos ya. Aquí se han puesto nuestros ores. Ahora lo que toca es tirar iniciativa. Ahora el DM tirará la iniciativa por el enemigo, como podéis ver aquí en la parte izquierda. Después le toca a cada uno de los héroes a tirar su iniciativa. Esta se ordena. Así que Misra será el primero en actuar y Orn el segundo. La iniciativa además viene indicada aquí, donde pone iniciativa. Y es un más dos a tu dado 20. Vemos que Misra se ha movido. Ha hecho una acción y se ha movido. Ahora es el turno de Orn. Orn, las opciones que tiene son Movimiento. Como vemos aquí, Orn tiene 30 pies de movimiento. Eso quiere decir que desde su posición actual podrá moverse un máximo de 30 pies. No más. El movimiento además lo puedes fraccionar en las acciones que tú hagas. Es decir, puedo moverme, atacar y volver a moverme. Volvamos al mapa de combate. Una de las cosas que también puedes hacer es interactuar. Esto quiere decir abrir una puerta, cerrar otra puerta, darle a un botón o incluso hablar y decir una frase para que la batalla no tenga que ser con la espada. Como vemos, Orn se ha movido delante de su enemigo. Vamos a ver qué acciones tiene. Las acciones que sueles tener es una por turno. Puedes atacar, golpear, disparar una flecha, golpear con tus espadas, con tus dagas, lanzar hechizos o improvisar. Es decir, saltar hacia un lado, deslizarte o incluso golpear con el hombro a un enemigo. Vamos a ver las opciones que tiene Orn. Orn tiene 3 ataques con 3 armas, sus puños, un warhammer y un crossbow. En cambio, Misra lo que tenía era la opción de lanzar hechizos. Estos hechizos los puede hacer como una acción puesto que aquí es donde lo indica. Las acciones bonus son otras opciones de acción que tienes y estas especifican cada una en el personaje. Es decir, en tu ficha de personaje te pone B, A para indicarte que es una acción bonus. También pueden ser hechizos algunos que se lancen como acción bonus. Otra cosa que pueden hacer son las reacciones. Las reacciones son acciones que se activan cuando sucede otra cosa. Vamos al battle map para enseñaros una cosa. Orn se encuentra a 5 pies de su enemigo. Si ahora su enemigo decide moverse a 5 pies de aquí Orn tiene un ataque de oportunidad en contra del enemigo. Claro que si es Orn quien decide moverse será el enemigo quien le ataque aunque no sea el turno de este. Orn decide utilizar su Warhammer para atacar al orco que tiene delante. Así que, a ver... Ha sacado un 22 para golpear. Orn, como podéis ver, ha sacado un 22 para golpear y utiliza solamente este 7 porque utiliza su Warhammer a una mano porque en la segunda tiene un escudo. Con 22 hace daño al enemigo. Así que le hace 7 puntos de daño. ¿Por qué le da? Porque este 22 es esta clase de armadura que significa que si lanzando el dado sacas un 19 o superior das al enemigo. Esa es la clase de armadura. Ahora os voy a explicar qué sucede cuando Orn ataca al enemigo porque al tirar ese dado de 20 pueden suceder dos cosas. Una es un Critical Hit y la otra es un Critical Fail. El Critical Hit lo que tiene es que doblas el daño que realiza tu dado. El Critical Fail lo que quiere decir es que fallas estrepitosamente. Puedes perder el arma, darte a ti mismo o que el enemigo te dé un ataque porque sí de gratis. Otra cosa que puede suceder es que vuestra vida se reduzca a cero. Eso os voy a enseñar ahora en la ficha de personaje de Orn. A Orn le queda un punto solo de vida pero es que el enemigo el Orco le acaba de pegar un buen golpe. Le ha hecho un punto de daño. Así que Orn cae al suelo inconsciente y tendrá que luchar por su vida. Cada turno Orn tirará un dado de 20 y si saca 10 o más es un éxito. Si saca menos es un fallo. Si consigue acumular 3 éxitos no muere pero sigue inconsciente. Si por el contrario consigue 3 fallos pues lo más seguro es que este personaje muera y el jugador tenga que hacerse un nuevo personaje. La hoja de personaje se rompe. Claro que hay opciones de recuperarlo pero eso es más avanzado. He querido ser esquemático y breve para que sea fácil. Espero que esto sirva de ayuda y que bueno empecéis a jugar para D&D sin miedo de perderos en el combate. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis como siempre cualquier duda cualquier recomendación podéis escribirme en los comentarios y además no os olvidéis de suscribiros a mi canal darle a la campanilla y seguirme en mis otras redes sociales que es donde más activo estoy en el día a día. Así que ciudadanos muchas gracias por venir una vez más a Ocaris nos vemos en el próximo vídeo.